Pero si están de Uber allá abajo. Pero ¿cómo? ¿Se ha bajado la migración irregular? ¿Eso reconocido por toda la prensa en el norte? ¿Usted? ¿Usted? Pero ¿cómo? Pero a ver, a ver, Arturo. No, pero Arturo, usted me está diciendo que la prensa en el norte está reconociendo que ha bajado la migración irregular. La prensa en el norte. Yo estuve el año pasado en Arica. Pero dime datos más... Arturo, con cariño, ¿sabes lo que es el Cerro Chuño? ¿Ah? ¿Te suena el Cerro Chuño? Sí, lo que te digo yo también, por ejemplo, o en Cochane también. Lo que ha ocurrido, yo conversaba una vez con el alcalde de Iquique, la situación... No, pero si reconozcamos la prensa también, que ha habido avances. Así como el principio... En fin, puede ir mucho más rápido y mejor. Usted tiene amigos en Antofagasta, yo tengo amigos en Antofagasta. No, no, yo te estoy diciendo que todo está bien y que todo se ha hecho de maravilla. Lo que estoy diciendo es que para dar una pelea frontal contra la delincuencia hay que reconocer las cosas que se han hecho y las cosas que faltan. Solamente, Arturo, muy brevemente, para no monopolizar la palabra, yo te... Con la Fraternidad Democrática... Sí, 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 sí. Anda al Cerro Chuño, ve la tragedia que viven ahí, es un país aparte de una violencia desfondada, es brutal lo que está ocurriendo. Y la toma de altospis... No hay avances, como tú lo señalas, y quiero decirte que hay hechos concretos. Mira, la ley de control de armas fue promulgada por el presidente Piñera pocos días antes de irse de la moneda. O sea, el presidente Boric pidió los antecedentes y lo sacó de la toma de razón. Por una razón lógica, el presidente venía llegando y quería saberlo. Han pasado dos años, lo han retirado cuatro veces de la Controlería y aún no hay reglamento. Por eso, son hechos concretos, esto no es una acusación al voleo. Yo no creo que sean cómplices de los asesinos, ni mucho menos. Pero no tienen sentido de urgencia. O sea, si es evidente que nos están bailando con el tema de las armas, evidentemente el reglamento de la ley de control de armas es primera prioridad. Segundo dato. Tiene un punto ahí, tiene un punto, sí. El registro civil tiene los rostros de todos los delincuentes buscados en Chile. Tú me puedes explicar por qué el Ministerio de Justicia eso no comparte el dato con seguridad ciudadana de las distintas comunas. No podemos hoy día saber, ni en las municipalidades, incluso en las policías. Las policías podrían, a través de una cámara, en la solapa, detectar inmediatamente el rostro de alguien que tiene órdenes pendientes. No hay resolución al respecto. ¿Y por qué? Por una razón administrativa que no se logra entender. Yo tengo la mejor opinión del ministro Cordero en términos jurídicos. Políticos creo que ha cometido todo lo largo posible. Pero hay un dato concreto. Es un buen ministro. Entonces, que las palabras vayan acompañadas de hechos. Eso es lo que hoy día uno más critica. Voy con el empate y después me meto en la mención. Oiga, mire. No, no, no va a ser B. Bueno, ¿qué hago, muchachos? ¿A la parte quiere ir largo? Voy largo. Primero, estoy muy contento y quiero mandarlo acá. Yo estoy enamorado y estoy en pareja. ¿Te enamorado? Y quiero mandarle un beso. Es que lo que pasa es que como que había cierta tensión sexual, entonces prefiero dejarlo claro. ¿Es posible? Porque no estoy disponible. Ok, dicho eso. Sexual, perdona. Dicho eso, quiero decir un par de cosas de este tema que me parece bien serio. Uno, los asesinos del mayor póstumo Sánchez, Emanuel Sánchez, eran ni más ni menos que venezolanos que habían entrado de forma ilegal por la frontera. De hecho, la persona que lo asesina tenía una orden de expulsión pendiente desde el año 2020. A mí, señor, señora, me da lo mismo que el gobierno tiene la culpa. Nosotros elegimos gobiernos para que gobiernen, para que hagan la pega. No para que le echen la culpa al gobierno anterior ni al próximo que venga. Por eso mismo, creo que es necesario tomar medidas concretas. Nosotros aquí lo hemos dicho. El proyecto de ley de reglas de uso de fuerza está detenido en el Congreso debido al Frente Amplio, al Partido Comunista y a este gobierno desde abril del año 2023. Se le pone urgencia, se le saca urgencia. Yo lo he dicho aquí muchas veces. La frontera con Bolivia tiene ochocientos y tantos kilómetros de largo. Esa frontera tiene más de 90 pasos por donde puede pasar un auto. Y solamente 10 de esos pasos, de 90, están más o menos custodiados por carabineros. Si nosotros no cerramos la frontera, la porosidad de esas fronteras es imposible controlar la migración ilegal, más aún teniendo los vecinos que tenemos. Bolivia es un socio estratégico de Irán. Por eso cuando en el mundo pasan otras cosas y nuestro presidente se niega a entender que la relación con Israel es importante, es porque detrás del conflicto de Palestina con Israel existe un país más grande aún que se llama Irán. Este fin de semana lanzó un ataque sobre Israel. Entonces, cuando los socios que tenemos alrededor son eso, cuando no nos permiten devolver a los venezolanos, vamos a seguir teniendo un problema. El problema de Venezuela es un problema de seguridad nacional. ¿Y sabe cuál es el problema, Gonzalo? El problema está en que yo, fíjese que en este tema yo al presidente Boric le creía. Y lo he dicho aquí muchas veces. En materia de Nicaragua y en materia de Venezuela, el presidente Boric tenía un récord impecable para condenar ambas dictaduras. Pero resulta que hace ratito que el presidente Boric se anda haciendo larrigo en este tema. Porque yo quiero decir que cuando asesinaron al teniente Ojeda, él no dijo una sola palabra de una persona sobre la cual él tiene el deber de cuidado, que es un asilado político. Y por eso me extraña que el panel de Alfredo, que además achaca para acá todas las violaciones de derechos humanos, todo el mundo sabe quién soy yo, dónde he estado, no tengo nada que esconder. Como lo achacan para acá, a mí me gusta escucharlo. ¿Qué dijimos de Bernardo Leighton cuando le dispararon en Roma? ¿Qué decía la prensa de la dictadura acá en Chile? No, un crimen pasional. ¿Qué decía de Orlando Letelier? Lo mismo. ¿Qué decían de la Lumi Videla cuando la tiraron por arriba del muro de la Embajada de Italia? Lo mismo. Entonces, lo que a mí me molesta es que esos mismos hoy día no tengan el coraje para criticar a la dictadura venezuela. ¿Y sabe lo que dice el presidente cuando habla? Porque ni siquiera fue capaz de decir nada frente a una viuda, frente a un niño de seis años, cuyo padre es sacado por un equipo militar en plena noche, como se hacía en la dictadura. O sea, igual, no son capaces de decir, porque cuando la dictadura es la de ellos, es amigo. Pero cuando la otra, me conviene para argumentar. No, señores. La democracia siempre. ¿Y sabe lo que dijo el presidente Boric, sabe? Mandó un Twitter. Y lo único que dice es que todos nosotros tenemos solo un anticomunismo visceral. No, presidente. Asesinar a una persona que estaba bajo su cuidado y tutela como asilado político. Como muchos asilados políticos que estuvieron en este país fuera y fueron cuidados por otros países. Y eso le va a pesar como responsabilidad a usted en el futuro. Ya, me quedan pocos minutos, muchachos. Tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro acá y paso al frente. Así que prepárense acá, muchachos. Prepárense, Carolina, también. Ya.